Ah, estará Yocasta Díaz, de las buenas, ahí está Yocasta, Dios mío, el mismo golpe. Si te quieres divertir, no le cambies todavía, no te vas a arrepentir, es temprano todavía. Es temprano, todavía, es temprano, todo el día, se llena con suelos días. ¿Ustedes creen? Una pregunta sencillita, así. ¿Ustedes creen eso de los sueños? De los sueños, que gente que sueña una cosa, o que juegan, o visualizan cosas del futuro, ¿ustedes creen en eso? O pasa mucho, que tú te soñaste eso, y después lo viste, que es lo que le llaman déjà vu. Espiritualmente, si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, se vieron casos donde habían personas que descifraban sueños, y que Dios te hablaba a través de los sueños. Por ejemplo, el caso de José, José, la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Eso lo quitaron, eso lo quitaron, eso lo quitaron. No está bien. El que diga que Dios le habló a un sueño, ahora dicen, loco, sale ahora y Dios me habló, y me dijo. Sí, sí, no, porque con el tema de Dios, hay que tener mucho tacto hoy día, porque han salido muchas personas hablando sin número de disparate, pero puede pasar, o sea, hay personas que tienen ese don, Dios habla de muchísimas formas, inclusive dentro de los sueños, y te puede guiar, lo que pasa es que, como dice Correa, tú no te puedes parar en una esquina. Mira, Dios me dijo que el coronavirus en agosto se va. Exacto. Porque ya ahí te ves sensacionalista, aunque sea verdad, pero lamentablemente se ha relajado. Ok, pero tú no crees. Jorge, eso de los sueños, a mí, se ha soñado amistad de mía, huídate en la calle que soñé que iba a ser un accidente. Yo tengo, desde que tengo carro, oyendo eso, un día tengo el accidente, y el que se soñó ese día dice, yo me lo soñé. Tenemos 20 años, puro tenemos a mí mismo. En el caso tuyo, Ari, ¿tú crees en eso de los sueños? Yo no te le digo a Ari, Jorge, que si yo le agarro un sueño mío. No, 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 pero Correa, aprovechaste la oportunidad, mi amor. Por ejemplo, en el caso tuyo, Ari, ¿tú crees en eso de los sueños, Ari? No, don Hochi, en verdad no creo mucho en eso, y además de todo, nunca he tenido la experiencia. Yo me he soñado muchas cosas, por ejemplo, hay veces que me despierto medio triste porque me sueño que se muere una persona muy querida, y lo que me dicen es, no, eso significa larga vida para esa persona. Realmente no sé si es cierto, no sé si no lo es, pero nunca he tenido ningún tipo de experiencia. O sea, experiencia con sueños. Ahora, hay sueños que te han hecho despertar con pique. Por ejemplo. Sí, sí. O llorando. Y llorando, o sea, hay sueños que tú te encuentras, tú te sueñas que te están robando en tu casa, te sueñas que tu mujer te está haciendo infiel, hay muchísimas cosas que tú te sueñas. De hecho, dicen... ¿Ahora qué te sueño, Álvaro? No, yo solté eso. ¿Cómo es la cosa? Hay una parte, Jochi, que es muy socorrida por los metafísicos. ¿Cuál es esa? Es la metafísica. Y los metafísicos hablan de un desdoblamiento cuando el cuerpo duerme, y entonces el alma sale a desandar. Por eso mucha gente a veces se sueña que se está cayendo en un precipicio o de repente se siente que se cayó. Y es cuando... Hay muchas personas, J, que se sueñan en una cascada y se hacen pipí. Yo, un amigo que se soñó que era una gallina poniendo huevo. Ajá, también. ¡Ay, qué difícil! Vamos a ver, ¿qué opinan la gente de los sueños? Los sueños, los sueños en sentido general. Si la gente cree, si no cree, ¡buena! Ocho de los nueve, dime, mi hermano. Es lamentable porque Correa dice ahorita como que eso lo quitaron, como que eso no es real. Yo soy un ejemplo de sueños. Explíqueme eso. Que me han dado profecía. ¿Cómo? Háblame de eso. Ocho, esta mañana le dije yo a unas personas que la tierra iba a temblar duro, pero que yo no sabía dónde era porque yo me lo había soñado. Y a las dos horas me llamaron por el terremoto de México. Dios no te habla con voz saudita. Él te da revelaciones. O sea, Él te enseña cosas en los sueños y después tú las ves. Eso uno casi no lo dice porque la gente piensa, este está hablando disparate, este tipo está loco, está inventando. Pero eso es real. Muy bien, bueno. Él dice que es real. Bueno, perdón, dígame. En Chile tiembla a diario. En Los Ángeles tiembla mucho. En México también. Bueno. Eso, mira, eso la gente dice que se sueña con dieta o con carne. Eso es muerte. Y se muere una gente en Bonao que tú conoces. Yo me lo soñé. Ya. Te va a morir alguien. Todo el día se muere alguien. Aló, buenas. ¿Me hablas? Oye. Dime. Entonces, ¿tú le dices ravioli a Aris? Ajá. Pues, anda, diablo, loco. Aló, buenas. Pero yo veo como que tú son. ¿De dónde me hablas? Me dio ravioli a mí. Oye, no voy a decir de dónde estoy hablando ni quién soy. Saludo, Correa. Venga. Hola. Yo soy, yo soy el sueño. Tú eres el sueño. Sí, oye, una vez yo estaba trabajando y yo tenía que manejar dos horas para llegar al trabajo. Yo viajaba todos los días. Ida y vuelta. Me sueño, yo salía a coger mi lonche. Y me sueño que la goma del lado del pasajero del carro en que yo tenía estaba en la lona. Tengo que manejar dos horas. Me despierto, pero yo lo que hice fue que cogí el lonche y dormí como 10 o 15 minutos. Me despierto, voy a ver la goma y no era esa goma que estaba en la lona. la goma de adelante del lado del pasajero, del chofer. Otra cosa, en esa misma ruta yo corría, ahí se puede correr nada más 70 millas, pero yo lo metí en el cajito a 90 y 95. Ese día, me sueño que en tal cubita había un policía, porque yo no tengo papel, yo ando manejando con la licencia de Santo Domingo, que hay un policía en tal cubita. Yo había que salir del trabajo, me fui despacito, no pasé de 65, 70, 75 lo máximo, y cuando pasé por la cubita, ahí estaba el policía. Una cosa que en Estados Unidos no hay policía en la cubita. El único que había era eso. El único que había. O sea, tú sientes que tú hiciste todo eso porque tú te lo soñaste. No, porque no es que yo me lo soñé, o sea, yo me lo soñé y cuando iba, ahí está. Y para mí, también yo me lo sueño. Yo me sueño muchas cosas. Muchas cosas yo me sueño. Si es una persona que a través de los niños lo comparto. Ya. O sea, no sé si sueño o revelación, ok, pero a mí siempre, siendo toda la vida, me ha pasado eso. Toda la vida, desde pequeño. Oye, un día yo estaba orando y yo vi un asunto ahí que me lo voy a reservar. Y me lo sueño yo durmiendo también. Yo nada más tengo que pedirle al creador y él me dice, mira, esto es así. No sé si sueño o de revelación, ok, pero yo siempre lo veo así como, 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 yo también mirando la mano. Muy bien, bueno, ahí está. Son experiencias. Vamos a oírlas. Buenas. Buenas, Buenas. Dígame, señor. Se vuelve ya me aplique bien que no entendí hoy. Anda, o tigre está, o tigre está. Buenas. Dígame, ¿cómo tú estás? Dime, mi hermano, bien. Estamos tranquilos. Oye, yo soy el sueño. Otro sueño. Oye, yo no tengo muchachos de trabajar conmigo. Si yo me sueño que tú te vas a matar mañana y me quieres hacer quedar mal, mátate hoy. Ok. Porque lo que yo me sueño, mira, es este gordo. Aquí está la esposa mía y se lo puedo confirmar. Dile algo. Pero, espérate. ¿Y qué es? Pero no te pongas así. Doña. Yo le digo que no sueñe conmigo, por favor. Ok, pero qué, qué, qué experiencia usted tiene? ¿Quién se ha soñado que tú digas? Es verdad que él te lo haya contado y que se haya dado. Bueno, algo muy sencillo. Cuando un cliente nuestro, muchas veces me va a llamar tal cliente, tú vas a ver, porque yo me soñé. Cuando al otro día el señor llama. Y ese es el sonido más sencillo. ¿Y ustedes tienen un negocio de qué? De una compañía de la habitación en general. ¿De qué? Refrigeración. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, tú suenas, fulano me va a llamar y te llaman. Le toca mantenimiento a los equipos, él dice, le toca mantenimiento y el mismo con el equipo. Esa es la cosa más sencilla. ¿Eh? Cuando se va a morir un familiar, a mí es que me confunda, ¿cierto? Quien los que ha coñado todavía no se puede. Ok, está bien. Está bien, mi hermano, bueno. Buenas. Ay, mi madre, buenas. 8-0-9-5-40-10-6-5. Buenas. Buenas. Hello. Sí. Aló. Pero bien, que yo me alegro con el tiempo que te lo pedí para el hombre. No, no, pero espérate. Buenas. Hello. Buenas. Oye, 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 o sueño que se hace realidad cuando uno se... Bueno, pero tengo entendido... No, pero acuérdate que está el famoso sueño erótico, eso existe, señor Correa. Sí, pero esto es por una situación fisiológica, que tu cuerpo tiene esa necesidad de acumulación y tú te sueñas eso y el cuerpo por ahí dispara, es como que tú te estás orinando. El cuerpo te pone a soñar que tú estás en un baño, que tú te condicionas, que tú te condicionas, tu cerebro, no es pendejo, él dice, pero este tipo no quiere orinar, me estoy explotando, déjame decirle que él está orinando. Y te manda por un baño, te manda por un río, te manda atrás de una mata y tú te estás orinando en la cama. Correa, por la actitud suya, me da la impresión, usted no cree en sueño, Correa. Oye, yo soy nieto e hijo de dos señoras, mi madre, antes de ser que era cristiana evangélica, creía mucho en brujería. Oye, yo no creo en nada de eso, la vida es trabajar, no hacer maldad y hacer las cosas bien. Lo demás, lo demás es chercha. Ya. Porque me diga a mí que lo sueño, por ejemplo, me soñé que iba a temblar en la tierra, tembló en Uruguay, míralo, yo te lo dije, son 300 países, por Dios, va a temblor en Uruguay. Dios mío, tú te lo enseñó, tú te lo enseñó, tú te lo enseñó, tú te lo enseñó, tú tienes que soñar, tú tienes que soñar, me soñé que alguien se murió tomando bicicleta, pum, se dio. Y a las tres veces que tú la pegues, yo te digo, no, tú eres león, tú eres de los sueños. Ya, Mamá se ha soñado 22 veces que, que ha tenido otra y me lloró, papi, me soñé que te pasó algo, tú tienes esa misma ropa. Oye, salí con mi ropa que ella me vio, me lo iba a quitar, yo no hay pa' qué. Hice mi diligencia y aquí estoy. Los sueños, son reflejos del subconsciente. Aló, buenas. Correa tiene su posición, el público tiene otro. Ay, mi madre. Buenas. Aló. Dime, mi amor. Mamá, vas a dar un chico. ¿Eh? Oye, yo no había llamado al programa, yo te escucho todos los días. Ajá. Ay, me ha servado, aló. Pero me motivé por Correa, que Correa tienes razón. Sí. Correa. Ajá. Tienes razón en todo lo que dijo. La gente tiene que tener un poderazo de fe y creer en Dios y decir, mire, que no, que se hicieron brujería, eso es mentira. El que cree en Dios no le cae nada de esa tontería, de esa alacia de personas que no se vieron oficio. Muy bien, bueno, ahí está. Espérate, que esto se está quemando, ¿eh, buenas? Ay. Dime. Pero, es como dice Correa, porque si fuera así, hubiera brujos millonarios, así quedando el número de los, el número de los, ¿por qué no lo juegan ellos? Entonces, millonarios. Ok, ahí está, buenas. Un tema polémico siempre, los sueños, buenas. Sí, claro. Jorge, no crees en sueño, te voy a decir por qué. ¿Tú no crees en sueño? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Tenía un compañero de trabajo llamado Esteve Díaz, muy amigo mío, y el tipo murió, de una gatriz, de una cosa en el estómago. Como diez años después, yo me sueño con él, él me da los tres números, así que para que le lleve algo a su mamá, en Villa Mella. Oye, me dije, yo bueno, me hice millonario ahora mismo. Me desperté y lo anoté. Y arranqué banca por banca, recogí esos números. Tenía una tarjeta de crédito, el Banco Popular, con mil pesos, y se lo saqué, todo esto y lo jugué todo. Ay, mi madre. Y no salió ni uno. Ni uno salió. Cuando le hago el cuento a mi papá, me dice, ¿Tú se lo dijiste a alguien? Digo, no, yo no se lo dije a nadie. Y dice, ah, ese es el sueño que los muertos, no se le puede decir a nadie. Digo, ¿Y qué hacemos? En fin, los sueños que los muertos, digo, a los tres días consecutivos. Al otro día estábamos aquí, se cobré, y comencé a recoger, y gaste esto. Yo cobraba dos mil quinientos pesos, quincenales, y lo jugué todo. Tampoco salió. Y se le dijo, bueno, mañana es el último día. Al otro día, cogí trescientos pesos prestados. No jugué todo y tampoco salió. Ni el diablo me hace jugar. Y tú también estás leyendo. Y tú también estás leyendo. Y tú también estás leyendo. El puerto, el puerto de Corporanca, donde vendía billetes. Ajá. Cuando él tenía un número pesado, que no salía mucho, tenía muchos billetes, él iba de noche, nada más de negociar, y le decía, en la cálcera, en la cama, la gente. Cero dos, cero dos, cero dos, cero dos. Y el otro día pasaba, cero dos, cero dos, y la gente dice, yo me lo soñé anoche. Cero dos, dame todo lo que tú tengas. Bueno, esto está interesante, señores, en este programa, este programa, este programa, el mismo golpe, muy bueno. Seguimos en conexión. Cuando se pone el sol, llegamos.